Algo Animal te presenta Voy a ir plaza a las Américas Guaaaaaau Burritos quiero uno con Val Yo también quiero uno Darwin ¿Qué burrito quiere comprar? Sería un burrito para Darwin y para mí ¿Pero qué? ¿Cómo hiciste para regresar tu poste? No te voy a decir la ríe que te importa pendejo y dame mi burrito de Darwin para mí Así que los héroes no les doy sus burritos Así pendejo danos nuestros burritos yo te pego la ríe Que viene otra vez con Val y Darwin te va a donalar y se comieron los burritos sin pagar Que viene otra vez con Val y Darwin y se robaron mi coche voy por ellos Regresé Dame mi coche pero que está pasando que hacen con Val y Darwin un coche de la dona policía poder chocar un accidente voy a llamar al taxi Taxi que va a deduclar y se robaron el coche de la dona policía O no el taxi está detrás de nosotros tenemos que ir más rápido No lastimamos Con varidad y están castigados, 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 castigados por 401, 23, 45, 67, 89, 00, 98, 76, 54, 32 años por cambiarte de voz. Y se queda sin coche de policía. Y gracias a ustedes tuvimos que pagar del hospital.